Las canciones nos tocasteis, en las dos desafinasteis, y os echaron a los perros. Pues faltan apenas unos minutos para que comience oficialmente este primer mes de la Comedia en Alcañiz y lo van a hacer estos personajes que tengo a mis espaldas, a mi lado. En este caso tengo a José en un lado y a Ismael por otro. Somos muy canallas y hacemos un humor distinto, un humor muy directo, donde hay improvisación con el público, donde cantamos y tocamos en directo, además bastante mal las dos cosas. Ismael, la historia... Son las gafas de ella. Pues así va a ser Soledad o el show. Todo el tiempo. Luego me tendría que pasar, ¿dónde lo podemos ver esta entrevista para mandársela a la mujer de José? Porque, claro, él intenta ligar siempre y yo intento tirarlo por tierra, como veis. ¿Te acuerdas del primer concierto que dimos? Sí, el Mazaleón, el único. Bueno, el primero de la gira y el último. Querían matar, lo han dicho, nos quieren matar. Querían tirar los pasos detrás de nuestro otro pueblo, todo. Sí, sí, sí. Luego volvimos un día. Sí, volvimos. Dice la gente, ¡ah, los han contatado! Y yo, no, vamos a cobrar. ¿Te lo habíamos cobrado? Somos dos canallas con muy poca vergüenza, desvergonzados y que venimos a que el público lo pase bien. Y también ya, bueno, hay una parte del público que a lo mejor lo sufre, porque lo subimos al escenario, hacemos juegos de improvisación con ellos, tal. La cosa es pasar una hora y 55 minutos, o a veces más de dos horas, de pura diversión, entretenimiento y risa, risa y humor. Era una caña de pescar. Dice, ¿dónde vas con esa caña de pescar? Y al río. Y Caperucita fue al río con la caña de pescar. Pero por el camino nos encontramos a la abuelita, que la abuelita era de Podemos, por el pelo que llevaba, por respeto. Intentamos, intentamos, a ver, perdona, esto me da un golpe de... Bueno, intentamos, don Puente, don Puente, intentamos que la gente que venga al teatro diga, y estos dos golpes no tocan bien, no cantan bien, y ahí están divirtiéndonos, ¿no? ¿Cuántos triángulos son obligatorios llevar en el coche según la DGT? No hacemos nada bien en esta vida, no hacemos nada bien, solo dimos un concierto, un único concierto, que nos fue fatal, y luego volvimos a cobrar y volvimos al pueblo, que esta vez se supone que es en Alcañe, donde dimos nuestro primer concierto, y hemos venido a cobrar, pues, aquel concierto que dimos hace un año, que salimos corriendo del pueblo, pues nos querían matar. ¿Qué hace un negro en un paso de cedra? ¿Qué es lo que dice un negro en un paso de cedra? Me dice, por decirlo, no lo sé, pues ahora me veis, ahora me veis. Es para denunciarte aunque tengas todo el papel en regla. Y llevo ya diez años yo en la comarca del Matarraña, aquí, haciendo cursos de monólogos, cursos de improvisación, actuando en bastantes fiestas de aquí, del Matarraña, y yo soy un enamorado del Matarraña, siempre lo digo por toda España, cada vez que voy, cuando hablo de esta comarca y de Alcañeci y alrededor, me dicen, no, no lo conozco, digo, no sabe lo que te pierde, o sea, esto es impresionante. La gente ve que es un espectáculo de humor, de variedades, tenemos parte de televisión, parte de radio, parte de música, incluimos un poco todo. Hace un año decidimos juntarnos para montar este espectáculo, a los dos nos gusta mucho improvisar, estamos un poco cansados ya de los monólogos, aunque seamos monologuistas en nuestras carreras personales, pero esto es algo más que monólogos, esto es diversión 100%, esto es como dos amigos que te puedes encontrar en un parque, muy sano los dos, que ya se nos ve que somos muy sanos, y con un humor muy fresco, entonces somos tan frescos que nos reímos con la gente, no de nadie, o sea, es como... Soledad, Soledad, ¿sabes qué es lo que tiene este sábado por la tarde? Soledad, porque no sale con nadie, Soledad, ¿tu novio verá esta entrevista? ¿Tú crees que lo verás? Una de las paragonesas, que hija, hay chicas muy guapas, ¿eh? No, no, ya, no nos cabe duda, no nos cabe duda. Corta esto, corta esto que ya... Bueno, pues nada, que desde la comarca... Bueno, pues desde la comarca os deseamos que tengáis un muy buen espectáculo, que la gente seguro que se va a reír, que va a disfrutar de este show que tenéis preparado para ellos, y os esperamos aquí en el Bajo Aragón, el año que viene, el siguiente, el siguiente... Ojalá sea así, porque se come de maravilla, hemos estado en Las Heras, en un restaurante que se llama Las Heras, no ha tenido un chico que se llama José, no ha tenido de maravilla, no ha puesto lo típico de aquí, ¿qué era lo típico de aquí? No limpiar la gafanía, lo típico de aquí es no limpiar la gafanía, tiene mierda del año dos, ¿eh? Del año dos, vale, despedida. Hemos comido una judía pinta muy buena, un pollo escabechado se llamaba, ¿no? Que te lo sirve en frío, que yo no sabía que te lo sirvía en frío, yo he pedido que me lo caliente. Y no te vamos a besar porque hemos comido lioli y no queremos tampoco, ¿vale? Pero te va a librar por eso, bueno, nosotros son mucho de besos, ¿vale? Bueno, no te importa que te demos uno así, como en la maquilla, así, para terminar. Sí. Ole, que queremos volver al Bajo Aragón. Muy bien.